Bueno, muchísimas gracias Jorge, un saludo grande a todos tus compañeros del equipo y por supuesto a todos los oyentes de la 33. Bien, Toto, las reflexiones de la final, ¿llegaste a la final? Sí, llegamos a la final, era un sueño, una ilusión, cuando fuimos con vos Jorge al lanzamiento y a la reunión de delegado, me saqué una foto, me sacaste una foto con la copa y uno por ahí piensa, bueno, quién sabe, capaz que se le da a uno y puede por lo menos intentar pelearla y bueno, la vamos a pelear, vamos a ver qué pasa. El partido de hoy, Toto. El partido de hoy fue un partido. ¿Fue el mejor Quilmes desde el primer tiempo que has visto el campeonato? Yo creo que Quilmes ha tenido buenos momentos, ¿viste? Buenos momentos. Yo coincido con Isidro, que lo estuve escuchando a través de internet, que nos complicaron mucho con pelota quieta, extrañamente en nosotros, ¿no? Pero bueno, la cancha estaba insufrible, insufrible. Yo estuve adentro de la cancha, era muy difícil jugar, era muy difícil despegar de la cancha. Isidro, que sabe, ha jugado toda la vida el zaguero, que sabe, estaba complicado afirmarse. A ver, las distracciones no son excusas, no me voy a excusar porque no me puedo despegar del suelo, pero estaba complicado, estaba complicado. Y sí, sí, un equipo... Jugó un equipo... ¿Quién me juega? Como se tiene que jugar estos partidos. Con vos hemos hablado mucho, hablamos siempre. Uso todo y más. Exacto, de fútbol. Y vos decís una cosa que es cierto, nosotros logremos concentrarnos 25, 30 minutos por tiempo, no aquellas lagunas que nos entraban de 45 minutos. Somos un equipo complicado. Somos un equipo complicado, pero somos muy respetuosos de nuestros rivales. Y bueno, vamos a pelearla, tenemos dos bajas muy sensibles, muy importantes, y tras cartón tenemos la baja del entrenador. No es lo mismo dirigir de afuera que dirigir de al lado de la cancha. Pero bueno, yo tengo un amigo en 33, había preguntado por este señor Álvarez, y las palabras textuales de mi amigo fue, es un juez 100% localista. Y yo me asusté un poco, pero no dije nada, porque yo soy muy, viste... A mí no me gusta encontrar excusas. Que usted tiene la nariz larga. ¿Eh? Pero yo tengo el facto. Yo sabía que me iban a complicar. No me voy a expresar como debiera, no voy a caer en esa. Pero hicieron un triste papel hoy acá. Disfrutá de la clasificación, Toto. Eso es lo más importante. Exacto, eso es lo más importante. Libertad es un buen equipo, obviamente. Y eso realza aún más nuestra clasificación a la final. Felicitaciones. Muchas gracias. Ahí pasaba Toto Bruno, compañeros.